Del Duende Garnica, Chacarera, el Olvidado, señores. Y queremos saludar también a nuestro ayudante especial, ayer, Leonel, y a toda la barra que nos sigue siempre y acompaña a este sueño musiquero. Muchas gracias por este momento hermoso que vivimos. De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Mi bofe se hinchó, cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos, que madurarán, iluminando este pago. Soy el que quedó, en medio de los ranchos, guacho del fiau, alma del guiso inventado, hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío, al mazo trampiao voy a torcerle el destino, levántate cagón que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Muchas gracias, gente.